Es que creo que me la quería, me la quería, me quería tirarte de la montaña Mike, que te lo queréis tú Mike, hoy no es tu día Mike, hoy no es tu día crack Hoy no es tu día Mike, no voy a comprar tu producto de la teletienda Hey chicos y chicas, hacemos un zoom impresionante hacia nuestro personaje Porque estamos aquí Hey no es Gasta, UHC UHC Ah, porque no es UHC no Esasamente Que es UHC Hey, que pasa, hey Pues nada chicos, aquí estamos en UHC Hey, con Gasta Y vamos a ver, es mi vida jugando a esto Osea que no soy tan bueno, de hecho no soy bueno De hecho no soy bueno, yo te he hecho malo Así que vamos a jugar Y esperemos hacer una buena partida No se como vamos a ir a la partida, pero nosotros vamos a intentar ganar ¿No Gasta? Hombre a ver, sobre todo porque me he puesto los hacks en esta partida Así que vamos a ganar Venga crack No, no, ya veras, con el hack que me he puesto la victoria está asegurada ¿Qué hack te has puesto? El hack de... A ver, el hack de la victoria y el hack de los diamantes tío Entonces vamos a tener full diamantes y o si tío El hack de los diamantes, es fuerte Ese está prohibido en 7 estados eh En 7 estados, está prohibido en Michigan Ese está prohibido en Michigan En Michigan y han hecho un estudio en la universidad de Wichita Que es la universidad en la que hacen todos los estudios importantes Sí Que dicen que ese hack es malo para la salud tío En la de Wichita no pues En la de Wichita, en la de Wichita Pero la de Wichita está muy bichetada tío Por eso pues, para que veas tío, la de Wichita eh O sea, no en otra cualquiera que me... yo que sé Llego a decir otra y no, no, Wichita ¿sabes? Que es... no sé, suena a serious business o sea No, es muy fuerte, esa universidad es muy fuerte O sea, yo... no sé, una vez fui a Wichita tío Y me dijeron los de Wichita que no podía entrar porque no sabía suficiente O sea, no era tan listo como para entrar a Wichita Es que normal tío, es que para entrar a Wichita necesitas tener mínimo, o sea... Un B1 Un B1 eh... tío y... un BMW y... todos los coches que... no, en serio Un B1 no es un coche, es un nivel de inglés De inglés, ya lo sé, joder No, pero ahora en serio, o sea, para entrar a Wichita necesitas mínimo ser el más pro del mundo en Minecraft eh O sea, el mejor Sí, 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 totalmente Esto que te dicen eres el mejor, un saludo crack, pues eso tío Ah, pues necesitas ser eso, ¿no? Necesitas que... pero no que te lo diga una persona, que te lo diga todo el mundo tío Que te vean jugar Minecraft y digan este tío ha nacido para esto, ¿sabes? Este tío was born to play Minecraft tío Exactamente Te lo dicen así, ¿sabes? Porque son de Wichita Claro, claro, no te lo van a decir en español los de Wichita, ¿sabes? No tendría sentido Este tío es muy pro para jugar Minecraft Bueno, así sí porque habrá alguno de Wichita que allí son muy listos que sepa español, pero... Hombre, evidentemente, sí, para hacer todos los estudios que hacen tío, tienen que saber muchos idiomas, ¿sabes? Claro, claro, si es que deben saber hasta el quechua tío El quechua tío No, que hay un idioma, ¿cómo se llamaba? Algo así tío El idioma... El quechua El quechua, sí, puede ser, bueno El quechup, le llamo yo El de Caldón le llamo yo De Caldón No, pero ahora, en serio, que hay un idioma así que... El de Caldón por The Caldón No, 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 no Pero sí por la Universidad de Wichita Eso puede ser Puede ser, no digo que no O sea, la Universidad de Wichita es posible que nos haya pagado para hacer este vídeo Exactamente, o sea, para que todo el mundo ahora, tras ver el vídeo, tenga la necesidad de ir a la Universidad de Wichita Yo tengo, ostras tío, me voy a encontrar Cuatro diamantes en plan de gratis No, perdón Cinco diamantes de gratis No, seis ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve diamantes! No, 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 nueve diamantes, nueve diamantes juntos ¿En serio? ¡Nueve diamantes! Una mina de nueve, eh ¡Pero detrás de carbón! Tío, esto es la Universidad de Wichita que me está dando suerte, eh A ver, es que te ha financiado bien la Universidad de Wichita, entonces te ha financiado diamantes, ¿sabes? ¡Dios, tío! O sea... Voy a estudiar en la Universidad de Wichita, tío, cuando sea mayor Yo también, tío Cuando sea mayor, eh Ahora no, pero cuando sea mayor, para la Universidad de Wichita que me voy Cuando crezca, tío Cuando... Cuando me salgan pelos en luego Hay una tía Hay una tía que ha cogido 20 diamantes Pero se ha dejado toda la vida bajando de la montaña Yo creo que no sabe que es UHC No, no, no Que ha venido aquí, dice Un survi alto guapo Aquí de tranquis, ¿no? Sí, sí Tengo un tío siguiéndome Que la verdad es que no me gusta en el SIGA Porque... ¿Esto qué es, tío? A ver, es que para seguir está Twitter, no UHC, eh, tío O sea, ¿sabes? ¿Esto es una trampa? Oh... ¿Qué es esto, tío? No No sé, no hay trampa, ¿sabes? Me está persiguiendo un tío, ¿sabes? ¿Y qué se cuenta ese tío? Pues no sé, pero me está persiguiendo y se cree que me quiere matar O sea, amor, se cree no Me va a intentar matar Lo está intentando, lo está intentando Pero no puede Hombre Yo no voy a dejarle, ¿sabes? A ver, él no puede porque él no ha sido bendecido por la Universidad de Wichita Entonces, pues... No Mece una espada de diamante, primero Para cagarlo un poco, ¿sabes? Dice, eh, 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 eh Aquí estoy yo Relajación De hecho, me hacerme... Una chica con una espada de diamante que me... Pero... 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 ¿qué haces con tu vida? O sea, me... me... me quiere matar Me estaba siguiendo en plan, con la espada haciéndome así En plan... ¡Ahhh! ¡Muerte! ¿Sabes? ¡Destrucción! Como a quitarme la espada En plan... Te voy a matar Vale, tengo una pechera de diamante, tío Pues yo no tengo nada de diamante, tengo un diamante Vale, 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 no pasa nada, pasa nada Yo te perdono, te protegeré A ver, tengo un diamante y un casco, ¿sabes? Aquí hay un señor, aquí hay un señor Si este señor, cuando acabe el tiempo, queda 23 segundos ¿Está aquí todavía? ¿Le vas a meter un espadazo? De estos que dices tú Pues yo voy fatal, o sea, pero fatal, fatal Que cuando me veas te voy a dar pena y todo Mira, mira, ven Yo, me voy a huir, me voy a huirme, vale, 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 perfecto, perfecto Sí, 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 huye, 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 huye Ven, 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 ven Me ha quitado un corazón Tú, da igual, da igual, tú ven, tú ven, tú ven ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, te explico El tema no es dónde estoy, el tema es cómo estoy, ¿sabes? ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy yendo a por ti Vale Y tú también ven a por mí, porque, ¿sabes? O sea, yo voy ahora mismo Con unas botas de iron solo y una espada de iron ¿Qué te parece? Que te estoy haciendo cosas para ti, que soy buena gente Joder, qué buena gente eres, tío Vas a ir al cielo, ¿eh? Pero al cielo, no a un cielo cualquiera A un cielo patrocinado por la Universidad de Wichita, tío En el que harás estudios raros Paranormales Tío, ¿pero dónde estás? Por Eker Jiménez Gasto, ¿dónde estás? No sé, no sé, o sea, estoy yendo a por ti Tío, ¿pero no te has dado cuenta que la Universidad de Wichita cada vez que sale un estudio ridículo? Este no eres tú, ¿no? No Le puedes pegar, si quieres Que no, que no, que no, que van dos contra Papiro Pobre Papiro ¡Alguien me pega! ¿Pero qué dices? Claro, claro, porque no eres de su equipo Pero, pero, que, 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 que son Que van dos a por ahí, va por mí Que no tienes ni espada, pringado Ah, vale, que quería que le matara Estoy aquí, estoy aquí Vale Vale, estoy pillando una por la espalda ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Uh, la rapiña! ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Acá está, no te veo Aquí, aquí Bien, tengo picharilla diamante y espada diamante ¿Dónde estás? Voy a fútbol diamante Yo casi voy a fútbol diamante sin encantar Te veo, te veo detrás, Oli, Oli Detrás, detrás, detrás No, 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 voy a pegar a este tío Vale, vale, vale Es que creo que me quiere hacer Me la quería, me quería tirarte de la montaña Ja, ja, Mike Que te lo crees tú, Mike Hoy no es tu día, Mike Hoy no es tu día, crack Hoy no es tu día, Mike No voy a comprar tu producto de la teletienda ¿Dónde estás? Aquí Vale, vale, te veo ¿Ves mi name tag? Sí, sí, sí Vale, necesito cosas, o sea, lo que sea ¿Libros? Tiene nether, tiene nether ¿Tiene nether? ¿Netherrack? ¿Ha ido al nether? ¿Ha ido al nether, en serio? No, no, tío, no puede, ¿no? Pues tiene netherrack ¿Tiene netherrack encantamientos? Eh... Sí Vamos Vale A ver Sarnes 1 Perfecto Sarnes 1 Eh... Deberíamos vigilar y no encantar los dos a la vez Pero... Vale, vale, sí, sí, no Pero da igual, da igual, preocupado Eh, oye, ¿me puedes dar el lápiz azul que te la tiras en querer? Eh... No, no la tengo yo Ah, no, en verdad La tengo yo Gasta, vigílame, por favor Que estoy desnudísimo Pico eficiencia 2, madre mía Gasta, ¿me puedes vigilar que estoy desnudo? Eh... Sí, te estoy vigilando Vale Me encanta tú que yo no tengo niveles Vale Vigílame que estoy desnudo, eh Vale Unbreaking, esto no Esto protección Y esto protección Vamos Igual Vale ¿Me podrías...? ¿Te sobra algún nivel? Tres niveles tengo Vale, es que no me da Ah... ¿Cómo no te da? Cuatro y... Espera, quédate ahí, quédate ahí Que voy a meter un animal y vengo, ¿vale? Pero que sí, que sí me da para encantarte Dame lo que quieres que te encante Hombre, me haría falta... Toma, esto Y esto Entonces, si tengo, ¿no? Aprote uno, ¿puedes? Claro Es que no se a mí no... ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Dos tíos! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí! Ahí, detrás, detrás Yo voy, yo voy, yo voy ¿Te persiguen? No, no sé Sí, sí, sí Ven, ven, ven No me dejes solo Vale, se está muerto Vale, vale Muertos los dos Vámonos, vámonos Vaya leche que se ha pegado el tío este, macho Sí, o sea, yo creo que se ha muerto de la leche, ¿sabes? Sí, sí, sí Totalmente Oh, y tenía casco de diamante Esto lo quiero Vale, yo quería matar cerdos Para encantarme mi pechera Porque me queda un nivel solo Solo un nivel, ¿sabes? Vale O sea, menos... ¿Has pillado la mesa de encantar esto? No, está ahí, sí, ahí, sí Vamos a por la mesa, ¿vale? La pillo, la pillo ¿Me la llevo, no? Eh, déjala ahí un segundo Que me encanta la pechera y estoy, ¿vale? Ok, crack Vale, a ver Uh, y aquí tengo Madre mía Vamos a ver, esto por aquí Matar esos, tío La mejor decisión de nuestra vida O sea, ¿sabes? A los que tenía la mesa de encantamientos y todo Desde luego Protección 1 Vamos Vale, y también tengo libros prote 1 y demás Así que si haces un yunque o algo Pues podríamos hacer... Eh, no sé si tengo Sí, sí, sí Vamos a hacer un yunque Lo vería genial Porque podríamos encantar con libros Y eso mola ¿Cuál era el crafte del yunque? Eh, 3 bloques de iron Y luego, en plan, como... No sé Es fácil Así Vale Vamos Vamos, basta Vamos, vamos, vamos Bien, bien Pechera y llaman de prote 2 Sabnes 1 Eh... Dime que tengo, por favor, suficiente No, 4 Ay Toma, basta Tienes espada de sabnes, tú Sí Ah, pues nada Entonces nada Bueno, vamos a... Una cosa Eh, ¿me podrías dar las botas y el casco que me encantaste? Eh, sí Eh, si Vale, vale, toma Y... Una cosa más está Vamos a estar dentro ya que quiero batalla Batalla PvP Vale, vale, sí, sí Vale, tengo esto Pilla el yunque Yo... Pero aparte de PvP también Eh.. O sea, creatividade o solo PvP Eh, no sé Pero toma, toma la manzanadora que tengo 4 Sí Ah, vale, vale Eh, ¿tienes el yunque? Eh, sí ¿Seguro? ¿Lo tienes tú? Sí, Sheeperso por encima Pero he tomado ego Venga, vamos Pim, pam Pim, pam Toma el gasito A ver, estábamos en el centro, te hay que decirlo porque estamos en 170, eh. Ah, o sea que estamos cerca ya. Estamos muy cerca, está ahí el centro. Creo que es detrás de esa montaña. Vale, vale, vale. Chaval, tío, es que me encanta este modo de juego, tío. Es súper frenético. Pum, 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 pum. Bueno, a ver, sí, pero, 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 ¿sabes qué le pondría yo, tío? ¿Qué? Arcos, tío. Buah. Arcos, o sea, le falta un arco, tío. O sea, un arco. Oye, que igual se puede conseguir, no sé. No, porque entonces se llamaría Arc. Bueno, yo es que me tengo que ir. No, no, no. Vale, vale. ¿De dónde está la gente, tío? Where are you people? Es que estoy todo loco, tío. Imagino, the people. Tío, ¿te imaginas que ahora me reventa? Aquí fijo que hay alguien, eh. Esto, esto como que no es muy natural. Ostras. ¿Pero se da una trampa? Oh. Quita, quita. Oh, damn. Ah, no hay nadie aquí, tío. Vale, vale. Igual ha cocinado piedra para que parezca real su escondite. Igual. Igual sí, igual no. Está hecho todo con premeditación y alegosía. Ha negociado. Eh, aquí, aquí. Gasta, gasta, gasta. Nombre, nombre, nombre. Nombre y gente, mirale. Pero este tío va todo desnudito. Ven aquí, Galaxy, colega, crack. Galaxy, Galaxy. Venga, a la Galaxy que te has ido. A la galaxia. Galaxy a la galaxia. Y por ahí vi un full diamante. ¿Dónde, dónde? Vi un full diamante antes. Ven, ven, ven. Voy, voy, te sigo. Vamos, 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 vamos. Pim, pam, pim, pam. O sea, recordad, chicos, que es BACC y no se recupera vida, eh. O sea... Sí, sí, o sea, es ultra hardcore. O sea, es muy QRP sin recuperar vida. Vamos, 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 vamos. Solo con manzanas. A ver, que luego dicen... Sí, pero con manzanas se puede. Sí, sí, solo con manzanas y con pociones. Pero pociones no se puede hacer, creo. 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 Creo que sí, porque hay en algunos estos hay para pociones. Y hay nether, no sé dónde, pero hay mini nether. Tío, ¿dónde está la gente, tío? Ese... Oli, detrás tienes un full diamante que está viniendo a por mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¿Tiene hacks? Pregunto. No, 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 no. No sé, no creo. Vale, aquí está. Raider y YOLO. YOLO. Vamos a ver. Muerto. Adiós. Crack. Pilla sus cosas si quieres, ¿no? Nada, nada, nada. Yo voy a... Bueno, las pillo, las pillo. Sarms 2, Sarms 2, Sarms 2. Yo más que sus Sarms 2, lo que quiero es sus pantalones, ¿sabes? Aquí, 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 aquí. ¡Ahí el muro, el muro, que me pilla! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Le pido un combo. Rico, suculento. Oye, que no queda nadie, ¿eh? Sí, este, este, este. Y otro. ¡Hay endermans! ¡What?! Pero está corriendo, está corriendo. Gasta. Le hago la envolvente, le hago la envolvente por el otro lado, ¿vale? No, está muerto, está muerto, está muerto, está hecho daño. Cuidado que tienes otro por ahí, ¿eh? ¡Hostia, es verdad! Tu compañero. Sí, sí, sí. Venga, adiós. Oye, te estás haciendo el focus, está pasando de mí, ¿eh? No pasa nada, pasa nada. Dale, basta, dale, basta. Dale, basta. Dale, basta. Sigue, necesita. ¡Ah, dale, dale! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Gigi! ¡Oh! ¿Hemos ganado? Sí. ¡Lol! ¡Gigi! ¡Madre mía! ¡Buu! Muy buena, chaval, muy buena, muy buena. O sea, en nuestra primera partida y la hemos ganado, tío. O sea, que de puta madre. A ver, la primera mía no es, pero mola. Es mi segunda victoria, mola. Ah, la mía sí. Así que, chicos, si os ha gustado UHC, ¿eh? ¿Queréis más UHC, más tipos de UHC en el canal? La verdad es que mucha gente me ha pedido UHC. En plan, he visto los comentarios de otros vídeos y queréis UHC todos, muchos de vosotros. Así que, bueno, queréis hacer esta prueba. Y si os gusta mucho, mucho, mucho este vídeo, pero extremadamente os traeré UHC. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Adiós! Y recuerda, como siempre, chicos, que tenéis juegos baratos en GTA. Dejéis a la descripción y me hacéis GTA. ¡GEDO SAN! ¡Adiós! ¡Adiós!